Tengo en venta esta propiedad bien interesante, su extensión total, el lote es de 1.237 metros cuadrados. Tenemos esta casa de dos pisos que tiene aproximadamente 400 metros construidos. En total tiene 7 habitaciones, 5 baños. Encontramos aquí en este primer piso lo siguiente, un kiosco o salón abierto para eventos. Ahí disponemos de lo que es un horno y una estufa para carbón o leña. Tenemos en el primer piso como tal de la casa, su cocina amplia, comedor, la sala, una habitación para el personal del servicio con baño privado. Tenemos dos habitaciones que comparten baño, tenemos parqueadero cubierto para dos camionetas y tenemos también parqueadero en la parte externa de la casa. En el segundo piso encontramos lo que son cuatro habitaciones, dos son con baño compartido y dos tienen baño privado y tienen tina. Y contamos con una terraza donde se puede tomar usted un buen licor, donde usted puede escuchar la buena música y también se tienen dos balcones en ese segundo piso. Esta propiedad tiene un plus, algo bien interesante y es lo siguiente, ustedes como propietarios, dueños de esta propiedad, tienen una puertica donde salen a un área común y a unos 40, 50 metros encuentran ustedes un río que lo van a poder disfrutar con la familia, con los amigos. Realmente es un buen privilegio contar con esta llegada al río y demás. Entonces como a unos 50, 40 metros de su propiedad van a encontrar ese río. Ahora hablemos del condominio. Este condominio está en un sector estrato 3, la apertura del portón principal se hace con control, la apertura del condominio se hace con una aplicación, se pagan en este momento 20 mil pesos de administración para tenerlo en cuenta. Quiero decirles que esta propiedad está a unos 35 minutos, 40 minutos de Villavicencio. Exactamente está en Acacias Meta, para que tengan en cuenta este tema, el de la ubicación. Hablemos del precio. Esta propiedad yo la estoy vendiendo en 850 millones de pesos. Ese precio es negociable. ¿Qué puedo recibir también? Se puede recibir una camioneta, de pronto preferencia Toyotas. Se puede cambiar por una finca que esté por ahí a las afueras de Bogotá o también una finca que esté por los lados de Acacias, de Guamal, de Monterrey, de Tauramena o Villanueva, Casanare también, para que lo tengan en cuenta. Entonces el precio, 850 millones de pesos, es negociable. Quedo atento a aquellas personas que se quieran comunicar conmigo. Mi número les aparece en pantalla y le agradezco mucho a las personas que se toman un momento para compartir este video con muchas más personas y agradezco a aquellas personas que dejan un buen me gusta.